Bueno, Joseba, partido del Betis después de una derrota contra el Granadilla y un rival pues que está empatado a puntos. Sí, hay que darle la vuelta al resultado del otro día, la mejor forma de darle la vuelta es ganando, ¿no? Vamos con toda la ilusión a intentar sacar los tres puntos, es un rival que está jugando muy bien, ya lo hizo el final sobre todo de la temporada pasada y este año también, un equipo peligroso. De hecho estamos empatados a puntos y otro partido difícil pero que vamos con ilusión, lo que sí es verdad es que tenemos que estar metidas en el partido y afrontarlo como si fuese una final porque si no va a ser difícil sacar los tres puntos de ahí. ¿Anecdótico puede ser que ninguno de los dos equipos que os enfrentéis mañana haya empatado en ningún partido? Pues sí, sí puede ser, ¿no? Y cuando ya más a la dicha parece que se va a cumplir, ¿no? Pero bueno, de todas formas nosotros vamos con la ilusión de conseguir los tres puntos. Sabemos que ellos el último partido en casa lo hicieron muy bien, derrotaron a la Real, obviamente vienen de una victoria, nosotros venimos de una derrota, pero la mejor forma de cambiar la dinámica es conseguir los tres puntos. Tenemos una buena oportunidad el domingo y la tenemos que aprovechar y ir con la máxima ilusión. En cuanto a las jugadoras, ¿cómo han estado la semana? ¿Hay alguna lesión, alguna novedad? Sí, María, aparte de la de Chiqui, María se queda en casa por unas molestias en el Cuádrices y los demás pues nada, en perfectas condiciones. La Maris que ha estado fuera también una temporada con la selección pues ha venido sin ningún problema físico, con lo cual estamos todas con opciones de participar. Gracias. 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 Gracias.